La provincia de Santiago de Cuba presenta la campaña conmemorativa por el aniversario 65 del triunfo de la revolución. La jornada de actividades, que se extiende hasta el 17 de enero, incluye acciones de restauración y envejecimiento de obras, como la fortaleza Castillo del Morro, lugar histórico y de carácter turístico, que recibe rehabilitación en la iluminaria, la jardinería y su estructura. El primer secretario de la provincia, José Ramón Montiagudo Ruiz, y el vicegobernador, Manuel Falcón Hernández, evaluaron las labores e insistieron en la importancia de conservar su arquitectura original. El recorrido se extendió hasta el lugar de ancianos Mario Muñoz Munroy, ubicado en el reparto Ciudad Mar, donde se pretende reabrir seis salas, además de baños, cocina y comedor. Otro de los sitios supervisados fue la Academia de Deporte Virgen Felizola, obra de nuevo tipo que ahora incluye un ring de boxeo, gradas y otras instalaciones afines para el entrenamiento de los atletas. Yo Andris Suárez, Nora Leidis Becerril y Adriana Fonseca, Canal Cubano de Noticias.